Vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela semanal en Meliá, pero desde luego que nos encontramos en un momento de mercado delicado. De hecho, si hay momento para intentarlo por el lado largo alcista es justo ahora, en plena zona de soporte, en la base de lo que parece ser un potencial ganó bajista. Además, este nivel, el actual, coincide con un ajuste retroceso del 61,8% del último gran impulso alcista, el que llevó el título desde los 6,95 hasta los 13,60 euros, de que digamos aquello de ahora o nunca. Se lo tenemos que intentar por el lado alcista es justo en este momento.